A las muy buenas Javi, a las muy buenas televidentes de La Visita, soy Iñaki García Uribe y quería contaros que hace poquito he estado en Peñamaya, que es una montaña que está en Burgos, está al lado de Villadiego, donde ató el burro tu abuelo y ya había estado con anterioridad y he vuelto para hacer una excursión montañera, pero para estar con gente que me hable de la importancia de la palabra femenina maya allí en el lugar. A mi entender, la voz maya proviene de allí, sin ninguna duda, no a mi entender, sino a la de cualquier persona que haya estudiado un poco, y no tiene relación el nombre supuestamente vasco, que no lo es amaya, con el que tantas tenéis puesto. Por norma, estadísticamente, la mayoría de las amayas os pusieron el nombre, vuestros padres, entre el año 1968 al 1985. Ahí estáis bautizadas el 90% de las amayas, hay antes alguna, y algunas después, porque todavía se sigue poniendo el nombre de amaya. ¿Y por qué esa confusión, creyendo que ese nombre amaya es el más vasco del mundo mundial? Aitor y Amaya, el comienzo y el final, Amayur, Amayerá, para mí es leyenda, no tiene una base en la toponimia en relación a un nombre de lugar. Sin embargo, el nombre de amaya en Burgos, en Peñamaya, arriba de Amaya Villa, está ya documentado por los historiadores más reputados romanos, Tito Plinio, Polomeo... Hace 2.200 años ya nos escriben la voz amaya en los escritos que hacen de los movimientos militares. En aquel lugar, donde ahora viven 30 personas, había 40.000 soldados romanos preparados para invadir. Era una especie de campamento base general militar. De ahí viene el nombre de amaya. Es una excursión muy bonita, una excursión de dos horas y media, subir y bajar al Páramo. Es una planicia, como un tepuyi velezorano, de dos kilómetros de ancho, de largo, espectacular, muy bonita. Os recomiendo a las amayas que nos podáis estar escuchando, que nos podáis estar viendo en la visita, el que hagáis una excursión por Villarcallo a Villadiego, de Villadiego a Peña Amaya, dejando el coche en Amaya Villa en un aparcamiento especial que hay para subir a la cumbre. La ruta está señalizada y balizada. Allí hubo un castillo, la Peña del Castillo, que también está documentada desde el final de los tiempos y es muy recomendable. Os dejo con Amaya, vestida de rojo con su capa, y os animo a que vayáis a conocerte Amaya, un sitio precioso. Hasta pronto. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta.